Por un rico con carro nuevo me abandonó Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Y bueno, mis siguientes invitados están en la serie Enemigo Íntimo Recibamos como se merecen a Matías Novoa y Tania Niebla Amigos, bienvenidos 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 A Noches con Platanito, por favor, en su casa Amigos, ¿cómo estás? Muy bien, aquí un poquito Sacado de onda con los horarios Oye, estás cansadísimo Vienes de un viaje larguísimo ¿Fuiste a la India? Fui a la India, sí Vengo bajándome el avión Qué bueno, Onda Gracias por estar aquí Oye, directamente del aeropuerto para Noches con Platanito Así es, tenía que estar aquí ¿Cómo te fue a la India? Ha de ser maravilloso conocer ese lugar Estaba entre changos y vacas en Delhi Y ustedes dicen, pero eso es capital Pues ahí están las vacas y ahí están los changos Oye, ¿es verdad que hay gente que entrena los changos para robar? Ya lo saben O sea, nacen con eso los changos Yo no sé cómo O sea, sí roban Sí, sí roban O sea, tienes que estar ¿Te robaron algo? El corazón No, no El corazón Por ahí unos pellizcos Ahí las pompas No, no, no O sea, sí tienes que estar a las vivas Porque están ahí al acecho Pues qué gusto que estés aquí Gracias por venir Oye, estoy viendo que ustedes tienen un montón de tatuajes Sí, no te vamos a asaltar No, no te vamos a asaltar Oye, a ver, dime algo Somos carcelarios Nos escribimos el cuento de la serie Vivimos en la cárcel Pero sí pasa que la gente les tiene miedo de repente Por tener el cuerpo tatuado Pues sí, a veces sí te... Como que te miran un poco así ¿Cuántos tatuajes tienes? ¿Y de dónde salió? ¿Y de dónde viene? ¿Cuántos tatuajes tienes? Yo no sé Yo ya perdí la cuenta Yo tengo unos veintitantes ¿En qué partes del cuerpo no tienes? Pues en las piernas Entonces las estoy guardando ahora Para los siguientes tatuajes ¿Y después de las piernas qué sigue? Las pompas, los pies ¿En los kiwis? No, en los kiwis No se puede Pero hay gente que se puede tatuar No, pero en serio No se puede, ¿no? Debe ser un martirio, ¿no? Lindo No, 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 imagínate Y para la cicatrización ¿Cómo camina? No, si con la circuncisión Me tardó casi dos años en cerrar Oye, ¿a quién te ha confundido por tus tatuajes? Pues una vez me pasó también algo muy chistoso, raro De que estábamos en una tienda Mi hermana y yo Entonces yo tengo una sobrina Recién nacida Estaba recién nacida Entonces empieza a llorar Mi hermana estaba pagando Y yo me salí Y me salí con la niña llorando Y como que una señora Volteó a verme Así como yo Yo saliendo con mis tatuajes Con el chongo, ¿no? Entonces creyó Que me la estaba robando Que me estaba robando a mi sobrina Y le dice un policía Y como yo salí corriendo Con la niña Porque estaba llorando Pues el policía va detrás de mí Hasta que mi hermana sale Y dice No, 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 no No, es mi hermana Y yo Es mi sobrina ¿Sí? ¿Cómo cree que me...? Además, no O sea, soy demasiado joven Tengo 15 años No, ya imagino Su hermana defendiéndolo No, no Está toda grafiteada Pero es mi hermana Oye, qué padres La verdad Que son galán Galán guapísima ¿Cuál es la ventaja De ser galán? Es lucho contra eso Pero no porque me crea galán Por todo lo contrario O sea, no encuentro No le doy la gracia Ser un galán Eh, soy galán Y sobre todo en esta carrera Porque uno combate contra eso De pues quiero que me vean La parte actoral Y se desvía para el otro Por el físico Te quieren quitar la camisa Todo el tiempo Y me la quito mucho oro En esto Sí, no, pues sí Me di cuenta Por ejemplo Tú te consideras una mujer guapa ¿Cómo es? Si dijeras Descríbete ¿Cómo te describirías? Como Selena No, no es cierto No, no Amo a Selena Este Pues es que es muy chistoso Porque a veces uno no se ve ¿No? Yo por ejemplo Gracias por decirme que soy guapa Muchas gracias Mi mamá también me lo dijo Eh, pero pues no Yo creo que a veces Como mujer Pues tienes más que ofrecer Creo que soy más carismática Que guapa Creo Yo creo que en las dos ¿En serio? Sí ¿En serio? Aparte Aparte de ser galán También tiene sus ventajas ¿A poco no te ha pasado Que por ser galán Dices La acabo de conocer Y me la voy a llevar a la cama ya Pues tiene sus ventajas Sí ¿No tienes Tinder? ¿Sí? ¿No tienes Tinder? No, Tinder no No, no, no Pero sí Y en ciertas situaciones también Que dices Porfa Por favor Me puedes hacer Necesito Esta cosa ¿Y le tienes que rogar? No, no rogar Pero le pones caritas Y una sonrisita Pero sí te ha llevado a la cama Una que ni siquiera Digo ¿Cómo se llamaba esta chava? ¿Ostras? Pues Alguna que otra Me ha tocado Pero sabes Pero no soy mucho De llevarme a la cama O sea Como de salir Ya voy a salir Para llevarme a la cama A una vieja No ¿No? No Soy como más romántico Como de conocer Hay más romántico A ver ¿A ti te ha tocado Algún chavo Que diga ¿Qué onda? Me gustas Vamos a mi casa Le digo que primero Vamos a la iglesia Porque al lado Está Está un lugar de cerveza Que me gusta mucho Porque Sí, porque al lado De la iglesia Hay un motel Muy buen No, pero no Soy más de que Por ejemplo Yo a veces desconfío De los hombres guapos Ándele, güey Ándele Me gusta que tengan Más personalidad Y a muchas mujeres Que nos dicen Que somos guapas O sexys Es muy chistoso Porque andas A veces con hombres Muy feos Pero tú dices Es que me trata muy bien Y ahí estás como tonta Siguiendo al hombre feo Y cabrón Hasta mi Dios Cuando se emocionó Ya la hice Es con su papá Tiene posibilidad Ya la veo más cerca Sí Oye, pues muchas gracias Por estar aquí Tocó grabar Casi dos meses y medio En la cárcel Bueno, en una cárcel Era un set Pero ocurrieron cosas ahí Sí Se quitó la camisa Se quitó la camisa Se quitó la camisa Muchas veces Muchas veces Muchas veces Surge el amor Dentro de la cárcel Porque es una cárcel mixta Que hay en México Ahí Todavía existen dos o tres cárceles Cárceles que son mixtas Y tú estás separada Nada más por una reja Ya, pues ahí entra la reja Ahí Mientras hay un espacio Con razón Siempre veo a todas las viejas Ahí recargadas En la reja Tomando el sol Oye, nos las hemos pasado genial Con ustedes Gracias por estar aquí En noches con Platanito Y vamos a ver Qué tan sensibles son De su cara Porque vamos a jugar Esto que se llama Cara divina Bueno, pues aquí Utilizando solamente la cara Van a tratar de adivinar Los objetos Que les vamos a ir poniendo El que adivina más Será el ganador ¿Están listos? Pónganse los antifaces No pueden ver Absolutamente nada No te duermas, Matías Sí, les recuerdo No pueden meter las manos Ok, Matías Únicamente con la cara Lo van a sentir Ok Y adelante, Villalpando Ok Ahí viene ¡Uy! No No Acuérdense Solo con la cara Ok Tranquilos No se asusten Ok Acércate más Ok, Matías Vete acercando Por acá Un poquito más abajo Matías Hacia atrás Hacia atrás, Matías Hacia atrás Más, más, más Acércate más Más, más Más, más Ay, ay Sin miedo Sin miedo Sin miedo Ay Ay Aquí hay algo ¡Ey! A ver, ¿dónde está? A ver Más 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 Te metí en la nariz ¿Es algo vivo? ¿Es algo vivo? Traten de adivinar Con la cara Con la pura cara Huele como a la cabrón Tía, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo Ya, ya, ya Con eso es suficiente ¿Saben qué es? Pasta ¿Qué dijo? ¿Qué? Pasta Es espagueti Espagueti Quítense los antifaces Ya, ya Y efectivamente Es espagueti Gracias 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 Villalpando Sí Gracias Oye, Villalpando Y vamos con el producto Que sigue adelante A ver Esa te la voy a ganar Matías Ok Uy 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 A ver ¿Dónde? Ahorita Yo les aviso Un poquito más Para adelante Ah Ahí Ok Ok Ahora sí Recuerden No puede meter las manos Ok Con la pura carita Con las manos Eso Matías Un poquito más abajo Ahí Ahí está bien Acércate más Matías Más para acá Sin miedo Sin miedo Sin miedo Tranquilo Y puedes ir hasta abajo Arribita Matías Arriba Más arriba Más arriba Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Ahí vas bien Tania Sin meter la mano No sé Trata de adivinar Sin meter la mano Sin meter mano Es como una media Una media Una media Una media y una falda Es una planta Es no Es una falda Es una planta Es como piedritas Como piedritas Es como una bailarina Dice Una bailarina Una bailarina Y Matías Matías dice Un puesto de marisco No Destápese Se puede quitar Los antifazos Tania Una bailarina Una bailarina Muy bien Amigos Esto fue Cala Divina Muchísimas gracias Pero bueno Vamos a regresar A un desempate Porque vamos a jugar Pastela Sabes Y tú también Platanito Vas a jugar Pastela Sabes ¿Por qué? Porque yo digo Oye Regresamos aquí A Noches con Platanito ¿Por qué? ¿Por qué? A que trabaje Tengo muchas niñas Que no miro el sol Mis hijos son grandes Y no les entiendo A Noches con Platanito